Mira, yo respeto, es un proceso que inició un ciudadano en el Poder Legislativo y yo quiero decirles que yo no soy igual, yo no intervendré en venganzas políticas, no voy a hacer que la gente padezca lo mismo que yo padecí y bueno, pues yo soy respetuosa de este Poder Legislativo, de su independencia de la división de poderes y que hagan lo que en su momento les corresponda hacer.